Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Más Que Noticias. Iniciamos la edición de hoy con estas imágenes impactantes. Un huaico ha caído en esta zona de Karaj, en Ancash. Hay el reporte de que cuatro personas lamentablemente habrían fallecido. Hay además gran cantidad de heridos porque se encontraba en este punto un bus de pasajeros y además el momento en el que ocurre el huaico es que han resultado también otros vehículos afectados. Esta zona es denominada Cañón del Pato. La tragedia es en Huayahuayanca y ya tenemos enlazados a nuestro corresponsal Javier Poma que se encuentra precisamente en la cobertura de este hecho donde un bus interprovincial ha sido el afectado. Javier, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, efectivamente, para informar esta tragedia que ha ocurrido ayer en horas de la mañana pero lamentando que la cifra de víctimas se ha incrementado. Ya no son cuatro, son nueve en total que han sido rescatados en horas de la mañana de hoy por personal de la Unidad de Estudamiento de Alta Montaña, la Policía Nacional y los equipos de la Municipalidad Provincial de Huaylas. Bueno, para comentarles que esto ocurrió a raíz de las circunstancias lluvias que en estos momentos se vienen registrando en la zona sierra de Angas a raíz del ciclón Iacu y obviamente los efectos son completamente distintos a cualquier temporada de invierno. Las lluvias son persistentes durante más de 14, 18, incluso 20 horas consecutivas. Y esto es lo que ha provocado el desprendimiento de rocas, ya que es una zona donde se genera una zona netamente rojosa y también con rocas fósiles que con la humedad se desprenden. Y bueno, esto ha ocurrido precisamente en el tercer túnel de 36 túneles que hay en esta zona del Cañón del Pato. El vehículo se trasladaba de La Libertad hacia la zona de Lima y ingresaron por esta jurisdicción ya que no hay paz en la Panamericana Norte a la altura de la provincia de Casma porque el río se ha llevado el puente. Hasta esa situación optaron los pasajeros y el conductor por venir por esta ruta y bueno, pues sin pergatarse, sin imaginar que la tragedia proceda con los pasajeros. Dígame. Terrible, terrible lo que nos cuentas, Javier, porque además tenemos entonces que actualizar la información porque son nueve víctimas mortales. ¿Se sabe la cantidad de personas que iban al interior del bus? ¿Cuál es la cifra también de heridos? Bueno, al momento se da cuenta que hay un promedio de 20 heridos y bueno, el manifiesto no se ha dado a conocer en su totalidad pero estos vehículos de transporte interprovincial generalmente llevan alrededor de 40 a 42 pasajeros. Por lo de pronto, como le decimos, son nueve las víctimas fatales. Hay 20 heridos que están siendo atendidos en el Hospital San Juan de Dios de Caras y alguno de ellos ha sido trasladado por su gravedad también incluso a la ciudad de Huaraz para que sea atendido por los médicos especialistas. Es también de manifestar que otro bus también se salvó de esta tercera tragedia ya que detrás del que fue impactado por las rocas y el huayco venía y se quedó en la mitad del túnel y el túnel precisamente es lo que los protegió a los demás pasajeros. Similar suerte no corrió tal vez en eso una camioneta que también venía en caravana con esa unidad vehicular donde milagrosamente salvaron sus tres ocupantes que lograron ponerse a buen recaudo al notar de la caída de rocas y el huayco y bueno, la camioneta, no sé si en estos momentos estamos viendo las imágenes. Sí, estamos compartiéndolas. Es un estado completamente destrozada, inservible y francamente esto está enlutando a los pueblos del Callejón de Huaylas con estas terribles situaciones que se vienen presentando a raíz de este fenómeno natural. Definitivamente, Javier, una tragedia como bien la has descrito, nueve personas sin vida, 20 heridos luego de que cayera este huayco. Un bus que acababa de cruzar ha sido el principal afectado, como nos decía nuestro compañero Javier Poma, quien está en la cobertura de este hecho. Otros buses se han salvado también de terminar destruidos tras este deslizamiento que se ha registrado en Caraz. Gracias, Javier, por la información y nuestras condolencias, por supuesto, desde aquí, desde Más Que Noticias, para todas las familias que han perdido a sus seres queridos.